I'm tired, I'm down with these motherfuckin' niggas Mouth from my face, I'm straight in 96' I'm a bitch, I'm a bitch, nigga Don't mix with my fat cap I don't keep a damn, nigga, I'm a card, man And straight from the dogs, yeah Me importan cuernos negros, mantengo la calma Con las bufandas Solía caminar con déjà vu Antes solía salir dos del menú Ahora solo veo siempre el CBU Porque ahora ando como el Saúl Yo no sé de qué me hablan, pero eso ya es simple Yo no sé qué traman, pero eso no existe Yo no sé qué baila, pero eso suena triste Y ya me vuelan cagas y también a mal chiste This is what it is, bitch, I don't keep a fuck Tú hoes siempre me escriben what's up Le digo que no porque I don't keep a ground Le digo que yo siempre me cago en tu program Ando really with my back, really easy por acá Siempre hindi por allá, siempre tirando ese tag Truje playa sin estar, solo te escucho pasar Hazur como avatar preparado pa' rotar Un toque es un toque Dos toques son ok No me busques un porque Negros hacemos todos los días como deportes I'm down with these niggas Strike 96, I'm a motherfucking feel it I'm down with these niggas Strike 96, and your bitches don't get it I'm down with these niggas Hey, straight 96, I'm a motherfucking feel it I'm down with these niggas Strike 96, and your bitches don't get it I'm tired of these bitches Hey, straight from the motherfucking soul side I'm tired of these bitches Hey, I don't give a fuck what you wanna say about us Ok, tu ves friend de la popo Ustedes están al horno Walking en modo avión Imposible verme el rostro No necesito promo Ni andar tomando coco Me mantengo lúcido pa' no quemarme el foco Atento a la jugada, por eso no toco fondo No llevo una careta, yo vivo lo que compongo Párpados caídos, chicos, soy un tipo flojo Si me cierran las puertas, pienso romper el cerrojo Y que la chupen los que hablan sin conocernos Somos los que contamos, no buscamos convencerlos Nunca vendimos humo en ninguno de nuestros versos Quien vende un personaje, está condenado a hacerlo Entre trajes y corbatas voy con vestimenta ancha Muerte y vida se pelean pa' ver quién me engancha Quieren ser insecticidas contra cucarachas Utilizan lavandina pa' ya sacar una mancha Se cortan rachas como jugador sin suerte Como débil mano a mano contra algo fuerte Emociones intentan salir de mi subconsciente Y quedan atrapadas en mis letras para cien I'm done with these niggas Straight 96, I'm a motherfucking feel it I'm down with these niggas Straight 96, and your bitches don't get it I'm down with these niggas Straight 96, I'm a motherfucking feel it I'm down with these niggas Straight 96, and your bitches don't get it ¡Suscríbete al canal!